Música Queridos estudiantes, la Universidad del Quindío se complace en darles una gran bienvenida a través de su programa de administración financiera. Hoy les presento la asignatura de legislación comercial. ¡Qué hermosa materia! Allí el estudiante encontrará cómo se regulan las relaciones entre comerciantes y las relaciones para aquellos que no son comerciantes pero que ejecutan actos de comercio. Por eso veremos cuatro unidades. En la primera unidad veremos el comerciante, sus obligaciones, sus deberes, que es la empresa, el establecimiento de comercio, registro mercantil. ¡Qué buena asignatura la que ustedes van a estudiar! También encontramos dos unidades más, la segunda y la tercera. En ellas vamos a ver los títulos valores, que es el objeto mercantil, cómo se regulan esas relaciones mercantiles entre aquellos que consideramos comerciantes y cómo la norma protege los derechos fundamentales de cada uno de ellos. Y por último, en la cuarta unidad veremos las sociedades mercantiles, importantísimas para el desarrollo de la economía del país, para el desarrollo de la empresa. Estimados estudiantes, tenemos variadas actividades. Tenemos actividades autónomas y actividades investigativas como también las evaluativas. Hay talleres, foros, debates. Participemos activamente. Creo que es la forma de construir conocimiento. Ustedes junto con los docentes de la universidad. La universidad también le brinda un gran espacio, que es la biblioteca virtual. Consultémosla, porque allí está el código de comercio, que es el fundamento de la asignatura de legislación comercial. Nosotros, los docentes, estaremos dispuestos a las 24 horas del día, si es posible, para que su conocimiento y su construcción sea excelente. Vamos a formarnos para la excelencia. Estimados estudiantes, la universidad les decía éxitos en su labor y no duden en contar con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.